Con el objetivo de apoyar los emprendimientos orureños se realizó la exposición y evaluación de diferentes productores, además de microempresas que aspiran a ser parte del stand de la Gobernación de Ururo dentro de la Expo Cruz. El día de hoy sí, teníamos lo que es el tema de mostrar los productos del departamento, para que es una exposición nacional que tenemos a vísperas lo que es la Expo Cruz. Se ha podido ver distintas damas, se ha podido presentar en temas de textiles, alimentos y artesanía. Nosotros como gobierno departamental estamos incentivando para que nuestros sectores productivos puedan estar presentes en lo que es esta feria nacional muy importante que tenemos en lo que es el hermano departamento de Santa Cruz. Como Gobernación nosotros estamos ya teniendo el tema del alquiler del stand, que son casi asedores, superando los 500 metros cuadrados para hacer una buena representación en lo que es Santa Cruz. Aparte de eso, siempre mostrando lo que es la cultura, justamente con lo que es la Secretaría de Cultura y Turismo, para presentar lo que son los lugares más emblemáticos de acá del departamento mismo. Esperemos que las personas de los distintos lugares que vengan a hacer la visita a lo que es el stand de Ururo, puedan demostrar, puedan ver lo que es la riqueza del departamento. Prácticamente estamos superando entre los 40 expositores que van a ir en los tres rubros, temas de artesanía, alimentos y textiles. Al menos 40 productores viajarán a Santa Cruz a mostrar los productos que se realizan en Ururo.